El Servicio de Impuestos Nacionales reafirmó su compromiso con la excelencia laboral e institucional al aprobar la Auditoría Externa de Seguimiento del Sistema de Gestión a la Calidad SGC 2022, realizado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM. Voy a recomendar a IRAM que mantenga la certificación del Sistema de Gestión del Servicio de Impuestos Nacionales bajo la norma ISO 90001. La lectura de las conclusiones de dicha auditoría se llevó a cabo el 13 de mayo de este año en la Gerencia de Grandes Contribuyentes Graco Santa Cruz, con la presencia del presidente del SIN, Mario Casón Morales, la responsable del Staff de Planificación y Control de Gestión, Rosemar y Medrano, además de los gerentes de la Administración Tributaria en ese departamento y personal que se conectó mediante la plataforma Cisco WebEx. Que Iván lo va a certificar con seguridad como la ISO 90001-2015, así que mis felicitaciones a todos los funcionarios, servidores públicos de impuestos nacionales. Esta certificación compromete al SIN a seguir trabajando con el objetivo de ofrecer cada día un mejor servicio al contribuyente y a toda la población del país. ¡Gracias! ¡Gracias!